Lo que debes saber sobre el coronavirus. Nuestro recurso más valioso sos vos. Es por ello que te compartimos estas recomendaciones para prevenir el coronavirus COVID-19. 1. El lavado de manos. Evita por lo menos un 50% de transmisión del COVID-19, coronavirus y cualquier otro virus. Hacerlo te tomará solo 60 segundos. 1. Toma suficiente jabón. 2. Frota las palmas. 3. Frota entre los dedos. 4. Frota el dorso. 5. Frota la punta de los dedos. 6. Enjuaga con abundancia. 7. Seca bien cada parte. 2. Evita tocarte los ojos, boca o nariz con las manos sucias. Las manos tocan muchas superficies y pueden recoger virus. 3. Si presentas síntomas de enfermedades respiratorias, contacta a la clínica Tigo, donde te indicarán los pasos que debes seguir de acuerdo a los protocolos de salud establecidos por las autoridades. 4. Cúbrete la boca y la nariz con un pañuelo o con el ángulo interno del codo, al toser o estornudar. 5. En casa y oficina, mantén limpias las superficies con desinfectante. 6. Utiliza alternativas creativas para saludar, para mantener una distancia prudente y evitar contagios. Con el pie, agitando las manos, con el puño de lejos, en Tigo estamos tomando las medidas necesarias para prevenir y proteger tu salud. Recordá que sos el principal actor de la prevención. ¡Gracias!